cada vez más el contenido es algo que va creciendo, que asiste mucho a la venta, quizás lo que hablamos el otro día, acá mucha gente viene del palo muy estricto de la venta, de aprender procesos puntuales de venta, pero hay ciertas cuestiones que complementan y que a veces parecen difíciles e inalcanzables, y que yo lo que saqué de vos, de lo que fui aprendiendo con vos cuando venimos hablando, es que con muy poquito, o con cosas que parecen muy difíciles de hacer, o que son grandes producciones, se pueden hacer en poco tiempo y sin gastar mucho dinero, obviamente requiere esfuerzo, requiere trabajo, entonces mi idea era un poco llegar a eso y mostrar un poquito de eso en esta charla. Yo en 2013 fundé una agencia remota de marketing digital, creo que de hecho fue la primera agencia remota de Argentina, yo venía del palo de la industria del marketing digital, había trabajado en empresa de consumo masivo a cargo de una jefatura digital, y cuando fundó mi propia agencia, leo mucho, mucha bibliografía más que nada relacionada con un poco mi industria, la tecnología, el emprendedurismo y todo ese tipo de cosas, y ese año había leído un libro que se llama Remote, que es el mismo libro, hay otro también que se llama Rework, que lo escribieron unos chicos en Estados Unidos, que son los fundadores de Basecamp. Basecamp es una plataforma de trabajo colaborativo online, tipo Asana, tipo Trello, pero bueno, Basecamp es como de las primeras, y Basecamp es 100% remoto, o sea, armaron una compañía multimillonaria desde sus casas. Entonces, cuando yo fundé mi agencia, dije, ah, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero eso, o sea, no tengo estructura, no tengo gastos de oficinas, ni de esos costos fijos, dije, yo quiero eso. Y armé una agencia remota de marketing digital, trabajamos todos desde nuestras casas, pero sí, al principio yo como que lo contaba muy emocionado, somos remotos, somos re innovadores, no sé qué, y me miraban clientes grandes, o sea, como el que nombraste vos recién, y muchos grandes con los que trabajé, y cuando yo contaba que era una agencia remota, que no nos veíamos las caras, que contrataba gente online, que por ahí trabajaba, tengo personas que trabajaron cuatro años conmigo, a los cuales nunca les vi, o sea, los tuve enfrente mío, ¿no? Y, bueno, el tema es que cuando yo contaba eso, nos miraban, nos decían, ¿en serio? ¿No se ven las caras? O sea, y sentía que le quitaba profesionalidad a la agencia, ¿no? Porque, claro, son cinco chicos freelancers desde sus casas, trabajando. Y, bueno, y un día dejé de contarlo, directamente, no, no, no lo conté más, lo tenía en mi sitio web, agencia remota de marketing digital, lo promocionaba, y un día dije, bueno, basta, me tira para abajo, ese remoto. Este, y nada, nunca lo conté, pero sí, 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 fuimos, creo que pioneros en eso. Entonces, cómo crear contenido, digamos, que es muy funcional, que es, que parece que somos una máquina generadora de contenido tremenda, que hay un equipo de 200 personas trabajando para nosotros, y no, y no es así. Entonces, y de hecho, generar contenido es como hoy por hoy, si no generas contenido, y no, no estás, ¿cierto? Es como, así que nada, básicamente es muy, muy necesario, y, este, el contenido, sí, realmente es, es el rey, ¿viste como decías vos en la presentación y todo eso? Es la frase tuya. ¿Sabés de dónde viene esa frase del contenido es el rey? ¿De dónde viene? Lo dijo Bill Gates, en 1996, en, en, en un escrito, en un artículo, en un escrito, en una universidad, en 1996, imagina, o sea, tratá de, de volver al 96, y él dijo, content is king, y en realidad, lo que él dijo también, es que el contenido iba a ser tan, o, tan importante para internet, como lo fue el broadcasting para la televisión. Claro. Y, y de hecho, bueno, tuvo razón. Y, una de las cosas que, que yo digo siempre del contenido, que es que, claro, todos pensamos que, generar contenido es, hacer un post en una red social, ¿cierto? O hacer un artículo para subir un blog. Pero, en realidad, lo que quiso decir Bill Gates, no es que contenido es solamente eso. Contenido también es software, es el código del que está escrito, o sea, el texto, el código con el que se escribió una herramienta, con el que se desarrolló un software, es contenido. O sea, básicamente, por eso es content is king, es que, el contenido reina en internet. Claro. Todo es contenido. Y hoy hay, materias tipo UX, o UI, viste, que son todas estas interfaces, y como, y eso es contenido. O sea, la forma en la que decís algo, o la que no decís algo, es contenido también. Entonces, es como que, sin eso, sin, hay tres formatos, de contenido, universales. Audio, video y texto. Es eso. Audio, video y texto. O sea, con texto se crea el código, con el audio y video, se crea el video. Texto también se entiende como la imagen estática, ¿no? Porque, si descompones una imagen en código, así que, básicamente, es eso. No importa la red social, no importa el software, no importa el momento de la vida en el que estemos, es audio, video y texto. Y siempre lo va a hacer, y no hay otra forma, a menos que el día de mañana la máquina empiece a codear con otra cosa que ya no sea ni texto, ni audio, ni video, no sea, no sé, ojalá por ahí llegue código a través del Ether, no lo sé, o sea, pero básicamente es eso. Así que la gente se desespera como, no, hay una nueva red social y no sé qué hacer y tengo que subirme y tengo que estar ya en la moda y qué sé yo. Entonces yo lo que hago es tipo, nada, les pongo un pie en el frenelo y les digo, tranqui, es siempre igual, es siempre lo mismo, lo único que cambia es el formato, nada más. O sea, en la forma en la que se cuenta, pero es audio, video y texto, siempre. Perfecto. Y vos decís que mandás email marketing, ¿hay otro tipo de contenido que vos uses para educar o le mandás un link a algo? Sí, la presentación que vamos a ver ahora. Ah, ahí está, mira, ahí está, perfecto, me das pie para... Está perfecto. Bueno, si querés mostrar un poco... Ah, querés que ya, dale, a full, Como quieras, pero sí. No, no, sí, sí, porque realmente... Me mando a preguntar, viste, y nada, este... No, 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 es que las personas vinieron a ver esto, pobre, viste, tienen que sufrir encima nosotros dos hablando de estas cosas. No veo el chat, así que si vos lo veas... Yo lo veo. Pero ahí María Fernández justo tuviese una reunión, y nada, yo te estoy... Bueno, entiendo que están viendo la pantalla ahora, ¿no? Cómo multiplicar el contenido. Sí, 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 estamos viendo la pantalla. Yo por lo menos la estoy viendo, pero el resto también. Bueno, entonces, lo que les voy a mostrar ahora es una estrategia para multiplicar el contenido semanal a partir de una sola pieza original. Vamos a utilizar solamente una sola pieza, ¿ok? Y vamos a multiplicarla, o otra forma de decir es resignificarla, que viene del repurpose en inglés. Si uno busca en inglés, va a buscar repurpose content, que sería la forma de resignificar el contenido. Entonces, bueno, acá viene así un poco de speech. Las mejores maneras de reutilizar el contenido y llenar un calendario semanal en pocos minutos. La idea es esa, la idea es que en pocos minutos vos puedas llenar de contenido un calendario semanal. Y cuando digo semanal, estoy hablando de 5 a 7 piezas, ¿ok? En tu blog, algo. En tus canales tipo YouTube, qué sé yo, algo. Esas son las piezas, ¿ok? Sí, LinkedIn también en tu perfil personal también, digamos, aplicaría. Sí, absolutamente. Sí, 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 las personas como comunicador, o sea, las personas somos las que comunicamos, ¿no? Entonces, a través de las empresas también, bajo un nombre o una marca o un seudónimo, pero sí, no dejamos de ser nosotros. Entonces, es muy importante ese trabajo también, inclusive en LinkedIn, que vos tenés personas y empresas, o sea, perfiles de personas y perfiles de empresas, conviviendo, ¿no? Bajo el mismo ecosistema, digamos. Y cómo debería de darse esa conversación entre perfiles personales y empresas, más que nada cuando la empresa quiere vender y también, digamos, los vendedores, los profesionales de la venta de la empresa, necesitan generar este tipo de acciones y cómo es esa conversación entre ellos. Pero bueno, o sea, primero y principal lo que digo es eso, es, hay estrategias donde nosotros lo que podemos hacer es crear un calendario. Algunos nos sirve tener un calendario físico, yo este, por ejemplo, lo armé, es muy sencillo, y lo imprimo y lo completo cada semana. ¿Ok? Tengo otro Excel en donde voy teniendo tópicos y voy poniendo temas, qué sé yo, pero bueno, siempre trato de tener impreso esto, completarlo. Es una forma mía de organizar, pero cada uno puede organizarse de la manera en la que quiere. Incluso si ya genera el hábito, va a ser más sencillo, hasta no haría falta tener un calendario, lo tenés en tu cabeza. Pero bueno, lo que les voy a mostrar ahora es eso, es la fórmula que yo uso para multiplicar el contenido y que les va a ayudar a crear más contenido en múltiples formatos y mucho más rápido de lo que pensaban. Consistencia es una palabra clave, es una palabra operativa de esta estrategia. Hay que ser consistente. Si uno sabe que es el camino, entiende que es el camino, o desea seguir probando que es el camino, tiene que seguir adelante, no tiene que bajar los brazos. Eso es importante, eso es importantísimo. Hay redes sociales en donde uno deja de hacer cosas y automáticamente el algoritmo nos tira para abajo y nos elimina de la faz de la tierra y no nos ven nunca más. En otros casos no, por ejemplo, en el email marketing. Yo tengo una lista de 100, 200, 100.000 personas. Por más que no mande un email por 30 días, el día que mande va a volver a llegar a la casilla, a la bandeja de entrada de mis usuarios. O sea, hay lugares en donde la consistencia es más o menos importante. Pero más que nada es como para generar el hábito. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, ¿cómo vamos a generar el hábito? ¿Cómo vamos a hacer para generar contenido y multiplicarlo en muchas veces? Bueno, en primer lugar, lo necesario es que escojas un tópico o un título de tu calendario semanal. Esto lo que significa es que digas, no sé, en tu caso, Andrés, voy a hacer un webinar con Juan el jueves a las 3 de la tarde sobre este tópico. Vamos a hablar sobre esto. Entonces, ese es el tópico. ¿Ok? No importa el objetivo, no importa, eso es otra cosa. O el resultado, todo eso. No, no, no. El tópico. Vas a elegir un tópico. Voy a hablar de esto. Bien. ¿El tópico lo elegís bajo alguna estrategia o es bueno? ¿O lo que te pinto? Sí. Lo que veo que... Bien. Sí, absolutamente. Sí, el tópico lo elegís basado en los desafíos, en las problemáticas de tu audiencia, en lo que vos quieras contar y comunicar, en el tipo de valor que quieras agregar. O sea, no es voy a hablar del clima. Claro. Voy a hablar de esto que está relacionado con mi audiencia, con mi servicio, con mi producto, con lo que la gente quiere escuchar, con lo que creo que la gente quiere escuchar. O sea, ahí es un juego también, ¿no? Muy interesante de entender qué tipos de tópicos funcionan mejor y cuáles no. Hay algunos que son más aburridos, otros que son más entretenidos, o sea, unos que son más informativos, así que, nada, sí, los tópicos están relacionados directamente con tu, digamos... Con el avatar que habías dicho, por ejemplo. Exactamente. Con el interés, claro. Exactamente. Bueno, viste que recién hablamos del video, el audio y el texto. Sí. Ok. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es eso, vamos a crear una pieza original de contenido. Por ejemplo, vos en este caso, estás haciendo esta pieza. O sea, cuando dijiste recién, yo cuando termine el webinar le mando el video a todos, ¿no? María Fernanda, que se tuvo que ir, no lo va a terminar de ver, pero lo va a terminar de ver a destiempo. O sea, no en tiempo real, sino lo va a ver más adelante cuando vos se lo mandes. O sea, vos le vas a enviar una pieza de contenido a ella. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es eso, es una pieza original. Puede ser audio, puede ser video, puede ser un texto. O sea, texto en el sentido que puede ser un artículo de blog. Ok. Puede ser un audio como un podcast. O puede ser un video como esto que estamos haciendo nosotros en este momento, que es audio y video al mismo tiempo. dame un segundo que quiero, bueno, no puedo sacar el, este, dejé abierto WhatsApp. Bueno. Mientras, ahí veo que Seguiel pregunta si sueles usar Google Trends o algo así para ver qué está trending. Sí, 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 sí. No uso Google Trends, uso otro que se llama Answer the Public, este, que lo que hace es similar a lo que hace Google Trends, pero más sencillo. Google Trends no tiene métricas confiables y fiables, simplemente es trend, ¿entendés? Es tendencia. Entonces, Answer the Public es otra plataforma del estilo así que busca dentro de buscadores que nos puede ayudar. Si podés, ponle en el chat. No sé si la ubicás, la conoces. Es answer the public.com. A ver, así, answer the public.com sería. Como contestar al público. Sí, creo que la hemos usado incluso para hacer planificación de AdWords alguna vez. Bueno, por eso. Esa es la que yo recuerdo. Claro, en Answer the Public vos vas con tu tópico y te dice lo que la gente busca relacionado al tópico. Claro. Así que esa sería la herramienta que yo utilizo para eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Al principio la he utilizado, hoy ya no la necesito porque yo ya sé y conozco a mi audiencia, ya conozco a mi avatar y sé cuál es el tipo de contenido que más les va a resonar, que más va a funcionar. Bueno, nada, eso. Creamos esa primera pieza original. Este va a ser nuestro contenido original. Y es el que vamos a multiplicar en múltiples piezas. Ojo con la palabra de contenido original. Porque vos sabías que solo el 1% de los usuarios de las redes sociales generan contenido original. O sea, el resto, lo que hacemos, o sea, los que no generan contenido original, lo que hacen es replican contenido. Por ejemplo, yo agarro un video de un autor de Bill Gates y lo posteo en mi muro de... Muro, dije, bueno, en mi perfil de LinkedIn, ¿no? Claro, hice un post. Bárbaro, sí, pero ese contenido no lo generaste vos. Eso es un video que vos trajiste. O sea, vos sos un editor de contenido. ¿Ok? Entonces, muchos de nosotros somos editores de contenido. Agarramos una frase, la subimos a nuestra cuenta en Instagram y la subimos y la posteamos ahí. Pero nosotros no lo generamos, no es contenido original nuestro, no es algo que no existía en el mundo y nosotros lo hicimos. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es eso, generar ese contenido que sea original. Y ahí sí hay que sentarse a generarlo, ¿no? Pero es esto mismo que estamos haciendo vos y yo. Entonces, ahora les quiero mostrar un ejemplo. Vamos a crear esa pieza que dijimos original. En el ejemplo que yo les muestro es un webinar que hice en vivo por LinkedIn. ¿Ok? Esa es mi pieza original, un webinar en vivo. Es esto mismo que ahora estamos haciendo. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos una pieza de contenido. ¿Cierto? Bien. Vamos contando. Esa es la número uno, ¿no? La original es la uno. Paso número dos, lo que hacemos es vamos a subir ese contenido online. ¿Ok? Vos en este momento lo estás haciendo en Zoom. en web. Pero, ¿qué pasa? Esto mismo vos lo podés extraer así tal cual como está y lo llevas a YouTube. O lo llevas a Instagram TV. O lo subís a Facebook. O lo subís a LinkedIn. También. O X, ¿no? Lo distribuís, digamos. A esta pieza original, así tal cual está. Me gusta porque es como una consultoría para mí. Yo hasta ahora vengo bien. Yo lo pongo en YouTube, lo pongo en blog y en podcast. Ahora... Bueno, cuando termines el webinar vas a poder hacer esto mismo, ¿entendés? Y vas a tener múltiples piezas para generar. Bien. Perfecto. Bien. Y paso número tres, transformamos el audio en texto. ¿Ok? Esto es una parte que yo utilizo muchísimo que es ¿por qué si tenés una persona hablando no lo vas a transformar en un texto? Más que nada ¿por qué? Porque el texto escrito funciona muy bien para el posicionamiento SEO. ¿Ok? A ver, acá yo les propongo o transcribe.com es una plataforma que lo que hace es agilizar el proceso de transcripción, pero también hay personas que transcriben. Yo uso a través de estas plataformas de talento eventual tipo Huercana y Upwork. De hecho, en Huercana yo tengo una chica a la que siempre le mando los webinars y me devuelve a las 48, 72 horas 30 páginas de Word que son la totalidad transcripta y ¿sabes cuánto me cobra por ese servicio? ¿Cuánto? 10 dólares. Nada. Ok. Bueno, ojo. En Argentina, ojo, voy a decir la palabra dólar ahora, pero... Bueno, por eso, ojo, ojo. Yo no digo, o sea, todo depende, hay todo tipo de presupuestos, ¿Ok? Si no te puedes dar el lujo de contratar a alguien, ok, lo podés hacer vos mismo, ¿Está? Pero te pasarías muchísimo tiempo transcribir video a texto es una tarea muy pesada. ¿Ok? Pero bueno, entonces, acá todavía no empezamos a multiplicar el contenido, ¿Ok? Lo que tenemos es el contenido original, lo subimos a algún tipo de plataforma y lo transcribimos. Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos audio, video y ahora tenemos texto. ¿Ok? Entonces, contenido número uno era el original. Ahora, segunda pieza de contenido, ¿No? Vos el jueves hiciste el webinar. Mañana creas un artículo de blog, por ejemplo. En ese artículo de blog subís el video, que es el contenido original, y bueno, yo en mi caso lo que hago en realidad es la transcripción, o sea, hago, genero el artículo y genero algunos puntos importantes, unos highlights, utilizo algunas palabras en negrita, genero un artículo de blog con todos los atributos SEO que hay que utilizar, y después hago una línea y abajo pongo la transcripción completa tal cual me la enviaron. Así, copy-paste, las 20 páginas, chúmate, ahí va. Eso, o sea, estás llenando de texto en tu propio dominio al SEO, ¿se entiende? Así que, esa es, digamos, la primera parte. Este mismo webinar lo transcribís y lo pasas a un artículo de blog. Si no podés hacer la transcripción, no importa, pasalo, pon el video y usa palabras claves, poné highlights importantes, generá, generá un poco más, porque hay, ¿no sabías cuál es el botón más apretado de internet? ¿Cuál es? Espera, dejaste. Es una buena pregunta esa. ¿No la sabés? Me imagino que el play, pero no sé. Exacto, ¿sí? Ah, ok. El triangulito para el costado, el botón de play es el botón más apretado de internet, entonces, tiene que tener un botón de play. Si vas a hacer un artículo de blog, metele el video. Pero bueno, hay gente que no, hay gente que le gusta más leer y si le interesa, bueno, ahí por ahí, aprieta play, ¿ok? Pero bueno, eso ya hicimos, entonces esa es nuestra pieza número dos. En tu calendario, ¿cómo se vería eso? El jueves hice el webinar, el viernes, creo el artículo, ¿no? ¿Qué hago después? Con ese artículo, lo multiplico, lo envío a mi audiencia, ¿no? Porque hay personas que nos vieron y hay personas que no nos vieron. Entonces, en mi caso, lo que yo hago es, le envío por email, a mi base de datos, un link al artículo, ¿ok? ¿Qué pasa? Recordá lo que digo esto, recordá que vamos a querer enviarlo a tus dominios, no a tus redes sociales. Ok, pero es verdad, muchas veces las personas no tienen un blog, ¿no? Entonces, en ese caso, y bueno, ok, dale, mándalo a tus redes sociales, está bien, es la opción que te queda. Pero, lo vas a querer compartir, o sea, ahora que tenés el artículo, ya no vas a compartir el webinar como un video crudo, sino que lo que vas a hacer es pues lo vas a compartir al artículo, ¿ok? Si, en LinkedIn ya podés crear artículos, si no tenés un sitio, ya te facilitan eso. De hecho, en el paso anterior, ahí digo, si no tenés un blog, podés usar artículos de LinkedIn, que también posicionan en buscadores tipo Google. ¿Vos sabías que los artículos posicionan en los buscadores? No sabía de lo de LinkedIn. Sí, los artículos, en LinkedIn, funcionan como las notas anteriormente funcionaban en Facebook, posicionan en el buscador. Así que te pueden descubrir por palabras claves. ¿Y recomiendás, tipo, subir el artículo en LinkedIn y en el blog? Sí. Tienes que hacer una cita, algo, y puedes hacer una práctica. Exacto, eso, citás la fuente, para que las arañitas de Google entiendan que la fuente original del contenido, primero, crealo en tu blog. ¿Ok? Pero sí, es una práctica aceptada. Creás el contenido en tu blog, lo duplicás para LinkedIn, lo adaptás al lenguaje LinkedIn, si es que es necesario, porque por ahí, yo ya tengo mi forma de escribir, mi artículo en mi blog, es igual a LinkedIn. y citás la fuente, ¿ok? Citás la fuente, la URL, y si hace falta, la link que has. Y con eso estás, digamos, salvando a Google, donde no estás duplicando el contenido, que eso es motivo de penalización. De penalización. No, y de hecho, algo que también que descubrí, es que en YouTube, cuando subo el video de los webinars, también lo lleno con palabras, porque... Yo acto. Y eso, y mucha audiencia que gana, primera reunión, viene por el canal de YouTube, que si todavía no se anotaron... Y sí, es el segundo... YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo. Claro. Claro que sí, absolutamente. Así que sí, 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 en la descripción. Ahí le mandás todo, con todos los links, con links al artículo, con las palabras. Pero bueno, ponenle que estamos pensando en, no sé, en personas que son como más avanzadas, y ya entienden todo esto, qué sé yo. Pero ponenle en el caso que no, no sos así de avanzado. Puedes crearlo en LinkedIn, que es sencillo, es bastante user-friendly, y aún así compartirlo, en otras redes sociales, y qué sé yo, mientras que puedas compartir un link. ¿Ok? Bien. Entonces ese sería nuestro tercer tipo de contenido. Esto lo estás haciendo el sábado. El jueves hiciste el webinar, el viernes hiciste el artículo del blog, el sábado lo estás enviando. ¿Ok? Esta es nuestra tercera pieza de contenido. ¿Qué pasa? Si extrajiste frases, si tenés todo el texto completo, vos lo que podés hacer ahora es crear frases. O sea, yo lo que hago es que genero lo que se llama como una, es como, bueno, no se llama, no tiene otro nombre más que este. O sea, extraigo frases importantes del webinar, y las convierto en imagen, por ejemplo, en este caso, y las subo a Instagram. ¿No? Entonces, no sé, esto es una frase, me di cuenta de que tenía que dejar de darle servicio, ¿sí? Listo. Así, imagínate, vos vas a decir muchas cosas durante un webinar. ¿Ok? Y algunas cosas por ahí bastante piolas o interesantes, o al menos que vos consideres interesantes, ¿no? Y eso lo podés subir. ¿Entendés? Agarrás un editor online web tipo Canva, ponés una frasecita, ponés una foto tuya si querés, y lo subís. Y es un contenido más. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo bueno, que es que como estamos hablando de un contenido original, estás usando tus propias palabras. Sí. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, he hecho eso, bueno, por ejemplo, en este caso, no sé, yo hice la frase, hice un copy, lo que sé yo, no sé, como 100 me gustas. ¿Entendés? Y no fue mucho el esfuerzo general de ese contenido, es simplemente extraer algo de lo que ya había hecho. Estoy resignificando algo que ya había sido creado. ¿Ok? Estoy siendo yo mismo editor de mi propio contenido. ¿Ok? Luego lo que podés hacer es, tenés video. Hoy hay aplicaciones, apps, un montón para los celulares, y qué sé yo, que recortan partes del video. Esta que recomiendo, que se llama Headliner App, de hecho, es gratuita. Es gratuita. y genera este tipo de cosas, por ejemplo. Miren. El dual time, lo que es básicamente, es el tiempo que las personas ven tu publicación. Se quedan, digamos, leyendo, quedan participando de alguna forma de tu publicación. ¿Se entiende lo que hice? O sea, recorté una parte del audio, ¿no? Del audio de mi video. Usé Headliner App, le puse un fondo, le puse la cosa, y Headliner App automáticamente te transcribe, te hace el script, te genera los subtítulos. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer esa pieza, por ejemplo? Unos 20, 30 minutos, por ejemplo. Headliner, sí, porque es más compleja, pero el nivel de complejidad te diría que es un nivel medio de complejidad. ¿Ok? Podés extraerlo directamente, hacer un recorte. O sea, tu mismo propio celular edita video. Claro. Así que si quisieras podrías editar el video. Yo le pongo subtítulos porque, más que nada, porque esto era un post que iba a ir a Instagram que reproduce el video sin sonido, entonces, el subtítulo, nada, genera como esa doble intención. Pero tu teléfono celular edita video, recorta, haces un recorte de 15 segundos, de 30, de 60, y lo mandás a Instagram. Entonces, ahí tenés algo, el domingo estás compartiendo esto, esta es tu quinto, tu quinta, digamos, pieza. Y acá lo podés hacer varias veces, no es que es una sola vez que lo haces, acá lo podés hacer con varios extractos de tu propio contenido. ¿Ok? Todo partiendo de tu contenido original que era el webinar. ¿Ok? Y después podemos seguir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, muchas veces las mismas cosas que decimos, una misma frase puede venir en un artículo entero de blog, si quisieras. ¿No? Yo lo que hice acá fue agarrar una de esas frases, alguien ya está haciendo lo mismo que quiero hacer yo, por ejemplo, que eso es una de las cosas que a los emprendedores muchas veces les pasa, más que nada en la industria de la cual yo estoy. Y agarré y creé una simulación, digamos, súper rápida, esto también lo hice con Canva, y generé un nuevo contenido a partir del contenido anterior, como una nueva, una reinterpretación de algo que ya había dicho. ¿Ok? Por eso te digo, tu texto no es que lo usas una sola vez, haces una imagen en Canva y la subiste a tu red. No, lo podés reformular. Entonces, lo que hago acá es, bueno, en este caso yo creé algo más conversacional, porque el post decía, mostraba una problemática, ¿no? Uno de los desafíos de mi audiencia, que es que mi audiencia siempre dice, sí, pero yo no voy a hacer un curso de cerámica porque ya hay un montón de gente haciéndolo. ¿Ok? Entonces yo para mostrar ese desafío y esa problemática generé esto, ¿no? Tu idea de negocio, mirá lo chiquitito que es y la forma en la que ejecutas esa idea y lo que representa. Y el post dice, ¿quién de por aquí se anima a explicar esta frase? Eso es lo que dice el copy del post. O sea, y ni siquiera soy yo el que lo tengo de salir a explicarlo, lo hace mi audiencia. ¿Se entiende? O sea, todo esto parte de lo mismo. Y no es, o sea, porque si venías viendo la presentación, todo esto surge de un webinar, un LinkedIn live con un chico que hablamos sobre redes sociales y sobre otras cosas. Y esta frase es como que no tiene la misma temática y look and feel del webinar. No estoy como repitiendo el webinar cien veces hasta cansar a la gente. No. Le cambio los colores, le cambio la cosa, lo reformulo y lo hago de esta forma. Y bueno, nada, esto es como otra de las tácticas. Y después la última, porque hay más. O sea, la verdad que uno se puede como poner a reformular mucho. Pero lo que yo hago es creo algo que convierta. ¿Ok? Como que el objetivo de generar contenido en mi caso es el de buscar convertir. ¿Ok? Convertir en nuevos seguidores, en un email, en la base de datos, en una descarga de un archivo, en un click, en un botón de comprar, XXX. ¿Ok? Entonces lo que yo hago es, como todas las semanas, trato de tener algo que llame a mi base, a la audiencia, a registrarse a mi base de datos. Yo no me gustan esas estrategias de mandar a la gente a mi blog que salga un pop-up y le diga registrate a mi newsletter semanal porque no entiendo el motivo. Pero si le digo descarga esto, ¿no? Estas son las cuatro enseñanzas de tal cosa. O el webinar fue buenísimo, fue espectacular. Vos, Andrés, ahora sos dueño de este contenido, por ejemplo, ¿no? Y te estás apropiando de esto porque es tuyo, lo estás generando vos. Ahí me parece que hubo un corte, no sé si todos están. Mientras ahí, o por ahí es mi conexión. Ahí está, está Julián. ¿Soy yo nada más o se cortó Juan también, ¿no? Es ese contenido de valor. Ahí está, ahí volvió. Ahí volviste, ahí volviste. Había habido un corte por eso. Ah, perdón, perdón. Magnets son ese contenido de valor que generamos y le entregamos a nuestra audiencia de forma gratuita. ¿Ok? Entonces, esas personas que dentro de la secuencia automatizada que yo tengo que no compraron, ¿qué hago? Les mando este contenido de valor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y el costo que le pones es un e-mail. Déjame tu e-mail. Un e-mail. Y acuérdate, tiempo y dinero. Lleva tiempo. O sea, si tenés una plataforma automatizable de e-mail, qué sé yo, y es probable que tenga costo mantener esa plataforma, pero también te va a costar en tiempo. Claro. Sí, perfecto. Así que, esa sería como la séptima pieza. Básicamente, de esta forma, lo que hiciste es completar una semana entera de contenido. Te juro que parece que decís, guau, es un montón y todo surgió de una sola pieza original. Claro. No tenés que quemarte la cabeza todos los días diciendo, uy, ¿qué voy a postear hoy? Tengo que postear, no posteo hace tres días, tengo que subir algo, el algoritmo, la red social, que va... ¿No? Decime si no te resuena algo, un pensamiento de ese estilo. Sí, sí. Yo igual no soy el ejemplo de consistencia, pero bueno, sí pasa eso, es un conflicto que uno tiene a veces, ¿no? Con todo esto, dejar contenido... Ah, y además podés, lo que digo ahí, podés ir agregando contenido más descontracturado también, ¿no? Como una fotografía, un video tuyo propio, contar de algo sobre vos, de tu vida, de tus desafíos, de tus cosas, subís una foto. Yo 15 minutos antes de este webinar subí una foto y mostré algo, lo hice descontracturado porque estoy sentado en una silla que tiene peluchito blanco y ya es caluroso. Claro. Entonces, nada, trato de descontracturar a veces con un poco eso. Veo que hay algunas preguntas. Yo tengo un par de tips ahora que tirarles, si quieren. Dale, si querés respondamos las de Daniel que dice... Es que no las veo, ¿eh? Ah, perfecto, te las leo, mira. Dice Daniel, ¿cuál recomendás que sea el contenido original? Idealmente un video, ¿no? O sea, si recomendás texto, audio o video. No importa. O sea, cualquier tipo de contenido, cualquiera de los tres formatos, audio, video, texto. Si vas a hacer un podcast, grabate haciendo el podcast. ¿No? O sea, si vas a hacer un artículo de blog, grabate después leyendo el artículo de blog. ¿Se entiende? No importa, audio, video, texto, no importa. Cualquiera de esos tres es indistinto. La idea es siempre cubrir esos tres, audio, video y texto. Perfecto. No sé si responde a la pregunta, pero... Sí, puso que sí, que perfecto. Yo la cerré así rápido porque soy bastante obsesivo de que no queden preguntas abiertas. No sé si querés contar algo más, pero te hago un par más de preguntas que yo tengo que me surgieron de la charla. Tengo algunos tips súper rápidos. Ah, eso. Perfecto. Sí, eso. Algunas tips así como para recordar. Uno, cada red social tiene su lenguaje. O sea, no copies y pegues el contenido en cada una de ellas. ¿No? Eso es una de las cosas. Respetar el lenguaje de la red social porque encima vas a tener mejor engagement, o sea, mejor interacción si respetas eso. ¿Ok? Después, no temas en equivocarte, ser original y mostrarte tal cual sos, te hace real y te relaciona con tu audiencia. Y, bueno, siempre acordarte que le estás hablando a las personas. ¿Ok? Hablale directamente a tu audiencia por nombre y apellido. Hola, persona. Que estás del otro lado. ¿Cómo estás? ¿No? No eso de buen día, les dejo esto como si fuéramos reinas que nos levantamos a la mañana y salimos al balcón y tenemos al pueblo ahí abajo soberano. No, no. No, o sea, hablale a la persona. Usa la forma de hablar singular. O sea, no uses el plural. Usa el singular. Mis emails salen en singular. Porque yo le hablo a la persona a la que le estoy escribiendo. Y, bueno, siempre mostrar contexto. O sea, ¿qué es mostrar contexto? Por ejemplo, ¿de dónde viene una frase que extrajiste? ¿Qué es eso? tenés que mostrar de dónde está creado. O sea, mostrar contexto muchas veces no es tan sencillo. Pero, si no hay contexto, entonces, no es nada más que arte. Y el arte, algunos los disfrutan y otros no tanto. Entonces, si mostrás contexto, vas a, como, anclar el lugar desde donde viene eso que estás diciendo. Así que, nada, estos son como algunas cosas para recordar. Todo se puede reciclar y reutilizar. Todo. Todo. Estoy hablando del contenido, no del medio ambiente. Sos como el ecologista del contenido, digamos. Bueno, ponele que sí, sí. Todo se puede resignificar. Algo que dijo Bill Gates en 1996 que dice el contenido es el rey, se puede resignificar y de hecho lo han resignificado hoy. Hoy hablan de contenido cuando hablan de hacer un videíto en Instagram, ¿entendés? Y ya nadie habla de contenido como si fuera un software. Entonces, todo se puede resignificar. Lo que funcionó antes podría volver a funcionar hoy. Digo podría porque hay unas cuestiones temporales que hay que entender, pero si antes funcionó y puede volver a funcionar ahora también. Y los formatos son siempre los mismos. Video, audio y texto. Nada de eso cambió y nada va a cambiar. Tengo dos slides más y ya termino. Así que no hay una manera de hacer las cosas. Uno tiene que encontrar su propia manera de hacer las cosas. Estos son seis posteos de Instagram que los hice en pocos días. Me estaba preparando para la presentación, no sé qué, me saqué una foto ¿ves? Preparándome. Segundo, avisé del LinkedIn Live. Tercero, esa foto que se ve mal así que se yo, ese es el video entero en Instagram TV. Después hice post destacados de la semana en LinkedIn. Como la temática y el tópico de esa semana era LinkedIn, hablé de mis post destacados. Lo que hice fue copiar y pegar. O sea, hago un print screen de un post que hice en LinkedIn, lo pongo en una imagen con un fondo así simpático y lo meto en Instagram. Y después es lo mismo, comentarios de las personas, un post mío, un mensaje interno que me manda alguien agradeciéndome, che Juan, vi el contenido, me encantó, muchas gracias, qué sé yo. Print screen del celular, print del celular, lo meto con un fondo, es un post. Es contenido. ¿Se entiende? Así que, lo que, y con esto último cierro, que es, lo que yo utilizo es la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto, la del 80-20, pero aplicada a la generación de contenido y su correlación con el relacionamiento comercial. es decir, es decir, 20% de mi contenido, ¿no? Los que conocen la ley de Pareto es, dice, 80-20. El 20% de tus más grandes clientes representan el 80% de tu facturación, algo así, o sea, 20% de las tareas representan el 80% de tu tiempo, en realidad. Bueno, 20% de mi contenido es propiamente de venta, ¿ok? Es el que, el que muestra el link para comprar, el que dice, esto es, está a la venta, 80%, 20%. El 80% del resto del contenido que genero es ese contenido gratis que le entrego a mi audiencia, que es ese contenido de valor, ese contenido educativo, ese contenido de enseñanza, ¿ok? Esa es mi fórmula. Yo utilizo la ley de Pareto, pero aplicada a mi negocio basado en la generación de contenido. Excelente. Che, bueno, muy bueno, estamos con tiempo para hacer un par de preguntas, ya justo son, cumplimos una hora, que tipo, siempre me voy a, con el tiempo me excedo, pero hoy tengo una hora, ¿y qué, qué, qué crees, o sea, no sé, me imagino mucha gente de acá está en LinkedIn también que, que usa su red LinkedIn por ejemplo para vender, digamos, para adquirir nuevos clientes, y siempre se habla esto de mucho de dar valor, ¿vos eso, cómo lo ves? ¿Cuál es la esencia de tener el contenido que vos generas ahí? Generar valor en el otro es, digamos, hacer que la otra persona te tenga presente, porque, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, vos tenés una cafetera, ¿no? Una cafetera moderna, no sé, una de esas llenas de botones. Sí, me compré una en la semana pasada, así. Ah, muy bien, y yo soy tu amigo, te conozco, sé que te compraste esa cafetera, y, ¿qué pasa? Yo me compro la misma cafetera porque fui a tu casa, te la vi usar, me encantó, qué sé yo, vos me agregaste valor ahí, ¿sabés? Eso, me agregaste valor porque me mostraste que alguien como vos puede tener esa cafetera, el lugar en el de tu casa en el que puede estar, y el tipo de café que puede hacer. Yo me compro esa cafetera y no termina ahí, ¿qué hago? Te llamo, ¿no? Y te digo, Andrés, che, me acabo de comprar la misma cafetera que vos, ¿cómo la uso? Ah, me dice, lo más, tenés que apretar este botón y este botón y, verá, te tira un tip, me decís, ¿no? Si haces esto y después haces esto, vas a tener mejor café con la espumita y con no sé qué. Entonces, eso es agregar valor. O sea, ¿de qué forma se agrega valor cuando del otro lado vos, digamos, el emisor del valor, que sos vos, en un momento lo diste sin quererlo? Vos te compraste la cafetera, la pusiste en tu casa y no tenías intención de agregarlo, pero lo agregaste. Entonces, cuando un usuario entra en nuestro sitio web, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿No? ¿Qué son esas cosas que estamos mostrando que no decimos? Eso es agregar valor. Y el día que te vienen a consultar, che, me contás cómo se usa la cafetera, vos me lo contás y me decís, encima, un tip y cómo hacerlo de una forma que es única. Entonces, ya está, el día que te vea, te voy a dar un abrazo y te voy a decir, sos un genio, sos el experto en cafés. O sea, el experto en cafeteras. Eso es agregar valor, porque vos me diste valor a mí y yo, desde mi lugar, te valoricé a vos también. Te puse ahí en el nivel de experto en cafeteras llenas de botones. Así que, eso es agregar valor. Eso es crear contenido de valor. Y como el contenido no lo es todo, hay que pensar siempre en eso. Es interesante eso de que también eso te des autoridad y yo lo pienso en ese caso. Digo, y es probable que si mañana me abriera un Garbarino o un Fravega que son como los retail acá en Argentina, probablemente vengas a comprar a mí por eso, pero bueno, aplica también en muchos casos más pequeños que por ahí un perfil de LinkedIn, que ese es tu sitio web y eso es lo que vos atraés, lo que vos podés llevar hacia adelante. Sí, y aparte hoy entras a uno de esos retailers así, tienda física y enseguida se te vienen al humo todos. Claro, sí, sí, el de los televisores, el de los lavasecarropas, el de las cosas y vos por ahí, nada, no le compras a ellos, pero le compraste a tu amigo que te dijo, che, tenés que ir a Garbarino a comprar este lavarropas, ¿entendés? Y vos ya entraste sabiendo por qué y el valor vino por otro lado. Así que hay muchas, muchísimas formas de agregar valor y hay que ser consciente de eso también porque el valor es positivo o negativo. Claro. No sé si me adelanto mucho en la charla o eso lo vamos a ver. No, para nada, vamos a ver ahora cómo cultivar flores, no, nada que ver. Pero una pregunta es, eso que decís de valor, ok, tenemos que agregar valor, pero ¿cuándo me conviene hacer una venta? Porque digo, yo creo que, yo lo que veo mucho en LinkedIn sobre todo es que hay gente que trabaja muy bien el contenido y vos te metés y ves que la persona se va convirtiendo en una autoridad y hay otros que lo van intentando generar contenido pero están como medio poniendo la venta. Otros que no, otros que venden te quieren vender y eso ya aparecen por el algoritmo y todas esas cosas, pero hay un grupo intermedio que es como que está ahí y nada, vos cómo lo ves que si querés vender sin quedar como un vendedor, ¿no? Que tenés la comisión ahí. Sí, totalmente. Esto es como llevar a un niño a un parque de diversiones. O sea, el niño tiene ganas, por ahí no lo sabe, y vos le tenés que ir mostrando el camino, lo tenés que agarrar de la mano y lo tenés que ir llevando, ¿no? O sea, yo sé que en la frase esto de llevar a alguien de la mano hasta la venta es fácil. Ah, claro, lo tengo que llevar de la mano, pero claro, es verdad, ¿qué significa llevarlo de la mano, ¿no? Entonces, primero antes que nada como entender bien quién es tu audiencia, a quién le vas a vender, quién es el comprador, o sea, quién es el que pone la tarjeta o el cash o el efectivo, ¿dónde está esa persona? ¿Qué hace online? ¿Vas a vender online? ¿Qué hace online? ¿Qué tipo de cuentas sigue? ¿Qué tipo de intereses tiene? Hay un ejercicio que es el ejercicio del avatar de cliente ideal que básicamente todos tenemos que tenerlo. Es un ejercicio donde identificás a esa persona y lo avatarizás, sería, básicamente. O sea, eso es una de las formas. Después está la parte de en el acompañamiento, en el servicio, en el ponerse en el lugar del otro, en estar presente, en tratar de resolver sus dudas, y si no se pueden, bueno, hacer lo posible como para siempre ser como un acompañamiento, entender el proceso en el que está esa persona, porque, ¿qué pasa? Muchas veces generamos contenido para los que están, ¿viste los típicos funnels, ¿no? De venta. Bueno, dentro de esos funnels tenés como distintos estados. Hay varias bibliografías al respecto, varias formas de llamarlo distinto, pero es cierto, hay ciertos momentos de la instancia del proceso de compra en el que tu usuario, tu audiencia, tu cliente, están o en uno o en otro, ¿no? Entonces, vos tenés que estar presente en esos momentos y tratar de entender las necesidades de ese momento, si necesita definirse por un tema de precio, darle una mano con el tema del precio, si necesita una definición, más que nada, porque todavía no termina de entender si el servicio es o no necesario para lo que él tiene, y vender con conciencia también, ¿no? Como, creo que yo, si le vendes algo a alguien que realmente lo necesita, esa persona va a multiplicarte después mucho más que si le vendieras algo a alguien que una persona no necesita, porque es tipo, ah, no, a mí sí, me compré este, este coso para tomar agua, pero no me sirve porque no, me dijeron que era tal cosa y no funcionó y no era así y no tal cosa. Y eso tira para abajo, o sea, eso es valor negativo. Entonces, nada, yo, mi forma de ser, yo soy una persona que soy súper comercial, pero muy comercial lo soy, pero no estoy todo el día como intentando vender, o sea, sino lo mío es más quizás desde el lado del servicio, soy una persona con muchísima vocación de servicio y eso es importante a la hora también de generar una relación con tu cliente. Y una pregunta más, dijiste de el avatar del cliente ideal, que es esto que hay que estudiar, yo me acuerdo que hablando con vos hice, me acuerdo que encontré ciertas personas que eran mi avatar del cliente ideal, me acuerdo que empecé a investigar en LinkedIn qué les gustaba, a qué le estaban dando like, todo, que es un ejercicio súper interesante, y también hablás del funnel, ¿no? Que está, el funnel, pero yo digo, cuando estás en el funnel en un momento que tu avatar no está considerando una compra, ¿cómo podés llegar a ellos para en volumen y tener un vínculo hacia adelante, ¿no? Porque que no sea un posteo de LinkedIn que quede y que te vieron y ya está. Dándole lo mejor de vos gratis, básicamente. Bien. Es la forma. Lo mejor, tu mejor contenido, tu mejor esfuerzo, eso que quizás otros están pagando por algo, dáselo gratis. Ojo con el uso de la palabra gratis. Yo lo digo acá en un ambiente, digamos, cerrado, ¿no? Claro. Pero la palabra gratis, el usar la palabra gratis, muchas veces desmerece, ¿no? Pero entregárselo de forma de que lo pueda usar, lo pueda probar, y convertirlo. Muchas veces, dentro del funnel, o sea, sí, ¿qué pasa con todas esas personas que no te compran? Ah, ¿no existen más? No. No, al contrario. Puedes tener otra estrategia de, durante quizás, bueno, yo de hecho tengo una estrategia basada en email marketing en donde las personas que no se suscriben a un producto que tengo, un programa, entran dentro de una nueva secuencia, lo que yo llamo una secuencia de valor, que es una secuencia de valor en donde no mencionan nada de venta, nada, y lo único que hago es entregar valor, valor tras valor. valor es acceso a contenido, a materiales, entonces le decís, te doy acceso a, es gratis, ok, pero te doy acceso a, podés probar esto, tenés esto, entonces, y después de un tiempo, si esa persona todavía sigue dentro de tu secuencia, y bueno, volvés a intentar una secuencia más de venta. Pero bueno, eso es un ejercicio. Tu objetivo ahí, cuando haces esas automatizaciones, es que aprendas sobre un problema o se lleva algo de valor, digamos, ese sería el objetivo que tenés ahí. Sí, hay una mala traducción hoy en día que vas a escuchar que muchos hablan de los puntos de dolor. ¿Escuchaste hablar de los puntos de dolor? Sí, los pain points. Esos son los pain points, y no hay traducción más horrible que hablar del punto de dolor de una persona, no es que le duele. Entonces, lo que yo digo son desafíos y problemáticas. Esos son los puntos que tenés que abarcar. O sea, desafíos y problemáticas de las personas. Sí, tenés que encararlos. Tenés que aprender sobre los desafíos que puedan tener y tratar de darle una solución con contenido. Hay una pregunta de Bianca, otra de Diego también, que dice, Bianca dice, ¿cuánto del contenido semanal debería estar basado en redes sociales? Bien. Sebastián preguntó eso, ¿no? Bianca. Ah, ¿bianca? Sí. Ok. Mirá, tengo algo que contar que siempre lo digo, que es que ninguno, ninguno, si pudieras, ninguno debería estar basado en redes sociales. y esta es la razón. Tu dominio, el lugar en el cual vos sos, tu reino, digamos, donde el contenido es realmente el rey, son tus dominios. Tu www.tumarca.com, tu blog, y nada más. O tu aplicación, en este caso. Tu app. Todo el resto, las redes sociales, son dominios de otro. Entonces, vos estás generando, para los que vieron el documental del dilema de las redes sociales, nosotros somos el producto en las redes sociales. Nosotros somos los, o sea, las redes sociales sin nosotros están vacías, carecen de contenido. O sea, nosotros estamos trabajando para las redes sociales. O sea, ¿cuánto de tu contenido debería ser para las redes sociales? Ninguno. Ninguno. Pero son una fuente de atracción hacia tus dominios. ¿Ok? Si vos en tu dominio tenés, obviamente, bueno, lo que dice el dominio, ¿no? O sea, control total. Tenés autoridad. Tenés base de datos. ¿No? El día de mañana Facebook desaparece. Mark Zuckerberg dice, me cansé de la red social, el documental me hizo mal, apago la ficha. Apágate. Todo lo que invertiste en generar, todo lo que invertiste en generar seguidores y cosas en Facebook desaparece, porque Mark Zuckerberg decidió que desaparezca. ¿Qué haces? ¿No? Creo que ahí lo que pasaría con las redes, por lo que decís, y lo que interpreto yo es como que lo deberías tener como algo temporal, digamos. Claro, exacto. Como que no construya, de hecho, me acuerdo cuando me ha pasado en Facebook la historia de esa que la fanpage, que el Facebook te decía, mete gente, like a tu fanpage, tenés rich orgánico, había tantos likes que tuvieron que bajar el rich orgánico. el rich, la tasa de interacción de Instagram, las mejores tasas son del 3%, 3%, 3 de cada 100 personas interactúan, o sea que de cada 100 seguidores nuevos que estás ganando, vas a interactuar con solamente 3, 3, una lista de correos electrónicos, una buena base de datos, bien mantenida, con contenido de valor, estás arriba del 20, 25%. Es mucho mejor mandar e-mails, e-mails conversacionales, no newsletters, e-mail conversacional, e-mails que la gente te responda, a mí me responden, gracias Juan por compartirme esto me ponen, a ti. A mí me pasó lo mismo que empecé a cambiar mucho todos los que me siguen en el primer reunión hace tiempo, antes mandaba el HTML, y ahora mando un texto libre y me llevan muchas respuestas. Plain text, la gente piensa que le estás escribiendo a él, a ella. O por más que saben que es un email marketing, lo toman más, lo sienten más, y me pasa eso, que me llevan muchas más respuestas. Es una conversación, cuando fue la... todos dicen, no, el email marketing murió. ¡No! ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu email? Hace pocas horas seguro. Y lo que tiene que pasar cuando vos mandás un email es, ¡Ah! Otro email de Juan, me está hablando a mí, a ver, ¿qué me quiere decir? O sea, así que nada, si responde esto a Bianca es justamente eso. Si pudieras generar cero contenido para las redes sociales, sos el rey. Claro. Sí, pero bueno, hay que traer de ahí que es donde la gente está. Absolutamente, la gente está ahí, están ahí, están todos ahí, siendo informados o entretenidos por el contenido, bueno, listo, entonces sacá el megáforo y tratá de atraerlos, pero a tu dominio, a ese lugar que vos dominás y que mantenés y que es tuyo, o sea, tiene que caerse internet a nivel mundial para que desaparezca ese dominio tuyo. Claro, perdón. Diego pregunta, ¿qué cambia en la forma de presentar el contenido como empresa y como persona en LinkedIn? Bien, a ver, personificar los contenidos de empresa es una estrategia que hace tiempo que se empezó a utilizar, que es que básicamente es la empresa como persona. De hecho, con el surgimiento de las redes sociales, claro, las empresas antes no tenían, no se animaban a sumarse a las redes sociales, ¿por qué? Porque era, no tenían voz, voz con Z. O sea, no tenían una voz y tuvieron que salir a crear una voz. O sea, crear contenido en una red social de empresa es darle voz a una marca. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, utilizarlo como lo es, una voz, una persona. Hay que personificar a la empresa y al contenido. Y hay que generar un diálogo. Hay que generar un diálogo entre la empresa marca y los empleados y la audiencia, básicamente. Y ese diálogo se genera con contenido que es más de tipo de empresa, que presenta soluciones, presenta desafíos, presenta problemáticas, presenta cosas, y el empleado más del tipo como promotor, ¿no? Más del tipo como una especie de multiplicador de eso que hace y dice la empresa. Y está bueno cuando se generan conversaciones entre el perfil de empresa y el perfil de empleado. ¿Cómo pasa eso? Muchas veces la gente dice nosotros en la empresa y taggean a la empresa, ¿cierto? Y si la empresa conteste, ¿qué pasa? ¿Por qué no? O sea, no es un ente ahí, ¿no? Le diste una voz, le diste una personificación que conteste la empresa, gracias Andrés por ser parte de nuestro equipo, no sé qué. La empresa es una persona en redes sociales, o sea, tiene un perfil con vos. Así que... Sí, una vez escuché un ejercicio de que vos construyas el personaje, los valores, todas esas cosas que mucho en Committee Manager creo que se ve, pero que está bueno eso, pero vos decís, bueno, ¿qué haría en esta situación esta persona? Nada, está muy bueno. Sí, exacto. A mi mujer le pasó hace poco. ella, a ver, les hago un cuentito muy corto que está muy bueno. Mi mujer trabaja en una multinacional de tecnología muy grande y, obvio, me tiene a mí de marido, entonces soy un rompequinotos de que genere contenido, de que haga cosas, y qué sé yo, bueno, hace mucho tiempo que lo hace y ella ya es completamente autodidacta, hasta me enseña a mí. y hace poco ella me contó que ella hace terapia floral, flores de Bach y ese tipo de cosas, ¿no? Y escribí artículos en LinkedIn sobre la terapia floral, porque era un espacio que encontró para contar sobre ello, y ella me preguntaba ¿pero puedo escribir? Sí, absolutamente. Llegaba, me dice que después iba a una reunión en uno de sus mayores clientes y se pasaba la primera media hora hablando de la terapia floral y como llevaba en la cartera las flores, flores, un spray de flores y le echaba flores por toda la oficina y no sé qué, y ese relacionamiento y surgió de un artículo que puso en LinkedIn sobre terapia floral, ¿entendés? Y eso, ese relacionamiento no se puede medir, pero te prometo que generó mucho más ventas esas flores por toda la oficina que después el plan comercial que vieron y se sentaron durante dos horas a discutir. O sea, eso es generar relacionamiento, eso es generar ese contenido, ¿no? Así que, eso se puede hacer y está bueno y hay que hacer, es una práctica que tenemos que hacer, entonces, los empleados y las empresas pueden utilizar eso, pueden generar ese tipo de contenido más descontracturado, hablar de otras cosas, porque eso genera la relación. Sí, sí, que aparte todos somos humanos y tenemos emociones y hay que humanizar y podemos compartir por ese lado, pero es cierto eso. sí, Hace poco me pasó también que una empresa, que si yo no sé cómo sería el tema, terminamos hablando de ecología, ¿viste? Cosas así que, que nada, nada que ver con la reunión, ¿viste? Pero nada, y es donde son reuniones, son... Si tus clientes, si tus clientes te siguen en Linkedin, claro, vos decís, no, todo el día te voy a estar hablando del servicio y del producto y de la marca y qué sé yo, no, no, 20%, el 80% de tu contenido que sea sobre vos y tus desafíos y tu problemática y otras cosas, eso te va a generar mejor relacionamiento. Si estamos medio pasados, no sé si tenés 5 o 10 minutos más y... Yo sí, yo sí. Antes de sí, contestando a las preguntas para, porque ya muchos parece tienen que ir, no sé cómo te pueden contactar por Linkedin, por Instagram o por dónde te pueden escribir. No sé si por redes sociales porque decís que mejor que por mail me parece que sería. No, absolutamente, por redes sociales. Reconto. Bueno, de hecho, sabías que 60% soy el pibe de datos, te cuento. Me veo. 60% de la conversación en redes es privada. O sea, entonces, mensajes privados en redes sociales abunda y es una manera de comunicación muy buena y muy efectiva. Así que, de hecho, sí, a full. Perfecto. Entonces, Juan Echeverry en Linkedin. Bueno, después yo lo paso igual en el mail a todos. Mirá, lo tengo acá en el último slide. Ah, perfecto. bien. No, creo que si, ah, pará, tendría, no se ve, ¿no? No, todavía no. Ok. Tendría que compartir de vuelta aquí esto. Ahí se ve. Ahí vemos, sí. Ahí está, Juan Echeverry. Bien. Perfecto. Hay artículos recomendados ahí. Sí, algunas cosas que podía quizás recomendar y que cuenten más sobre, sobre mí y cuál es mi, mi visión de lo que es este nuevo marketing de contenidos basado en la enseñanza. Excelente. Sí. Che, y bueno, si estamos con cinco o diez minutos más, tengo tres preguntas. Te voy a dejar elegir una de las tres. Una de Vienta que había preguntado que dice, entonces, todo lo que ponemos en redes sociales tiene que linkear al sitio blog app. Esa es una. La otra es de Rodrigo. Bueno, para, si querés responder esa rápido, no sé si, que viene la pregunta anterior, por eso. Ah, ok. Apreté a responder en vivo, no sé qué significaba. Sí, eso, ahí está. Ahí ahora le ponés y después le ponés listo cuando contestaste. Ah, mirá. Ahora te hay que responder. La de Bianca. Entonces, todo lo que ponemos en redes sociales tiene que linkear al sitio blog app. Sí, si podés, sí. Pero si no podés, no, no importa. O sea, Instagram, por ejemplo, es un destino en sí mismo. Instagram no tiene link más que el link del perfil que está en la bio, ¿no? O si tenés más de 10.000 seguidores, ahí ya tenés link en las historias. Pero, por ejemplo, en el caso de Instagram, y no podés meterle a todo link. ¿Por qué? Porque no tenés el espacio en esa red social. Pero si pudieras hacerlo, sí, hácelo. Pero ¿qué pasa? Si lo haces en LinkedIn, también a LinkedIn no le gusta el algoritmo, que metas links que te manden fuera de la plataforma. Así que, nada, es un juego de... Sí. Sí, yo lo pongo, el link que es lo pongo en los comentarios. Como en los comentarios, siempre hay hacks, ¿viste? De cómo lograr, lo que sé yo. Pero sí, por eso digo, en la medida en la que puedas, sí. Obvio. En el libro, el link que es lo que parece más que el cable, ¿viste? Porque ahora, ya la gente termina subiendo, dale doble click acá, tipo. Esa funcionalidad, esa funcionalidad, dicen, miren la nueva funcionalidad de LinkedIn. Nada que ver, está hace más de un año eso. O el otro, dale me gusta, si te gusta más Google Meet, o dale. Dale. Podemos más que eso. Claro. Bien. Después ahí, Rodrigo dice, ¿qué métricas principales utilizas y qué consideras como éxito en el contenido? Muy buena pregunta. De hecho, bueno, vos sabías que, yo lo que digo es que todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Ok? Pero si vos, o sea, yo lo que hago es como hacer una especie de análisis de sentimiento, ¿no? De mis posteos, en general lo que hago es eso, es tratar de entender desde el engagement, qué es lo que más genera reacción y resonancia en mi audiencia. Entonces, mi primera métrica es la del sentimiento. ¿Ok? Esa es una métrica que es una valoración mía, propia, no le puedo poner un valor. ¿Ok? Y segundo, ¿qué considero como éxito en el contenido? Cuando genera interacción. Cuando empieza a generar interacción, y eso para mí es exitoso. Siempre y cuando esté alineado con mis objetivos. Porque, viste que recién contabas eso de poner, dale, y sí, ese contenido va a ser exitoso desde el engagement, pero, y cuando mañana, el día de mañana, pongas, vendo servicios de, qué sé, no vas a tener los 5.000 likes que tuviste. Entonces, eso no es éxito en el contenido. Y después otra de las métricas que utilizo, es la del alcance, digamos, ¿no? ¿Cómo se mide eso? LinkedIn, por ejemplo, es una red del tipo Discovery. Las redes del tipo Discovery, tipo LinkedIn, tipo TikTok, son redes en donde uno no necesita tener una gran cantidad de seguidores para ser viral. ¿Ok? Para lograr alcance. Contrario es lo que pasa en Instagram, por ejemplo. En Instagram no existe ese Discovery. o sea, el algoritmo, básicamente, te tira para abajo. ¿Ok? Es como una lucha contra el algoritmo. En cambio, en LinkedIn... Hay una lupita que tenés que ir, que yo, yo ni la uso. La de buscar, que sí. Sí. Pero de Home, no te aparece solo con 6 y la publicidad. Y Instagram va a promocionar sus distintas funcionalidades. Hoy el reel tiene más alcance que el feed o que las historias. En su momento eran las historias, después volvió a ser el feed. O sea, como que Instagram va jugando en cuanto al reach, que genera cada una de sus funcionalidades. Pero en el tipo de redes como LinkedIn y TikTok, que son las que, no sé si se llaman así, pero yo las llamo Discovery. Digamos, que tienen esa oportunidad de que las personas te descubran sin necesidad de que tengas gran cantidad de seguidores. ¿No? Así que esa. El alcance es otra de las formas de medir. Bien. Y nos queda una, no sé si tenés tiempo. Sí. Que dice Ivana, el contenido interactivo, trías, encuestas. Sí. Ayuda a un nuevo perfil empresarial a través de seguidores. Sí. Sí, absolutamente. Sí. Sí, sí. Desde ya que sí. O sea, hay una IBM, ¿no? La compañía IBM hace mucho tiempo desarrolló lo que son los análisis de personalidades. Todas las encuestas del tipo de, lo que se llaman personality quiz. ¿Ok? Nosotros, bueno, nosotros digo, cuando yo tenía la agencia, trabajábamos con MTV y con Nickelodeon, y generábamos un montón de personality quizzes. Eran todos los contenidos en donde a la otra persona le demostrabas o le mostrabas algo que podía llegar a ser, ¿no? Como, ¿qué tipo de galletita sos? ¿Entendés? O, bueno, de hecho también hicimos muchos trabajos para Disney también, en donde, ¿qué tipo de princesa Disney sos? Y esos tipos son ultra virales y todo lo que le demuestra a la persona como un componente de personalidad, atrae mucho. Y esto no lo digo porque es simplemente lindo, interactivo y sencillo de hacer, sino que lo digo porque está probado y comprobado. O sea, ¿viste? No me sale ahora la página, ¿cómo eran estas páginas de contenido? Grandes, grandes, grandes generadores de contenido que surgieron por las redes sociales. No me sale ahora una. ¿Dónde está? Ok, lo notaste. Pero bueno, hice un estudio de seis años de generar contenido y hablamos de billones de impresiones y alcance y clics y qué sé yo, y demostró que lo que más interacción generaba era el contenido tipo personality quiz en redes sociales. Entonces, de hecho yo tengo un test que se llama, ¿lo hiciste al test vos? Yo lo hice, el test de... ¿Te gustó? Está bueno porque por ahí, no sé, en un perfil más profesional vos decís, che, pero esto de Nickelodeon, que es algo muy B2C, pero digamos, algo B2B, reaplica porque yo hice con vos ese test de qué tipo de producto digital tenía que hacer yo, una cosa así. Sí, sí. Y está bueno. Y aparte es un buen gancho para dejar el mail, para hacer estos lead magnets. Sí, absolutamente. Sí, recontra. De hecho, no sé, páginas de cosmética o eso te dicen, te analizan tu tipo de piel y lo hacen con una trivia, una encuesta, un quiz, ¿no? Entonces te dicen, tu piel es así, 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 así. Bueno, listo, basado en tu tipo de piel te recomendamos estos productos. O tienes un... Lo podés atraer desde el lado de la intriga, ¿no? ¿Qué tipo de piel tenés? O le pones tres nombres que no sepan. ¿Sos una piel, no sé, sanciosa? ¿Sos una piel seductorosa? No le inventás los nombres, si quisieras, ¿entendés? Entonces, ¡ay, qué tipo de piel soy! Y eso genera viralidades, pues. Hola, chicas, miren, soy tal tipo de piel. Y lo hizo una empresa, que vende cosméticos. Así que sí, 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 se recontra... Lo recontra recomiendo. Sí, sí. Y hay plataformas para hacerlo. Perfecto. Bueno, Juan, te agradezco un montón. Gracias a tu audiencia también, que... No sé si querés comentar algo más. No, 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 no. No, yo, gracias a la audiencia, que se quedan. Son muy fieles, son una muy buena audiencia. Yo la verdad que estoy orgulloso, porque... Siempre me paso el tiempo, todo, y veo que se quedan ahí todos. Yo voy viendo como el rating, ¿viste? Yo voy viendo cuánta gente conectada, todo. Así que, gracias a todos por estar conectados. Yo, como siempre, acuérdense, pueden conectar a Juan por redes sociales. Yo esto lo voy a subir después. Talculo que el fin de semana, no llego a mañana, me parece, porque vengo con un par de incendios ahí. Y, bueno, gracias a nuevo por participar. Y vamos a ver cómo puedo multiplicar este contenido, entonces. Sí. Sí, a full. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.